especializado en vigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre las antenas y la opción main sobre todos los principales parámetros que tiene que tomar en cuenta en las antenas vamos a ver lo que es la intensidad de la señal y otras variables más esto es importante cuando nosotros alineamos dos antenas tenemos que saber qué significan los parámetros básicos para que esté bien alineada y bien interpretada los valores cuando nosotros ponemos una cámara o dos cámaras para que se enlace a un principal dentro de la opción main aquí estamos usando nosotros tenemos la intensidad de la señal en pocas palabras la intensidad de la señal es que también están enfocadas unidas relacionadas con la mira de vista entre el emisor y el receptor el emisor y el receptor ya vamos a ver los principales parámetros que se encuentran aquí inclusive las antenas de marta o bikini dentro de herramientas podemos encontrar lo que se llama alineación de antenas el siguiente vídeo se trata sobre eso simplemente nosotros muchas veces cuando estamos con el técnico o alguien que está instalando las antenas no lo preguntamos como decimos y qué significa este 44 dbm y te dice máximo dice cuanto más se acerca a cero es mejor no verdad entonces aquí nosotros lo sabemos esto ya sabemos que es la alineación de las dos antenas y si nosotros queremos interpretar un poco más si se va en este caso en este caso si se va alejando del cero no verdad significa que tú estás mal enfocando mal alineando la antena por ejemplo sale un 83 es un 14% de enlace correcto si es 73 es un 52 si es un 71 es un 56 si es un 65 aproximadamente un 80 por ciento si es un 50 es un 95 por ciento si es menor a 50 ya estás en el rango del 100 por ciento entonces por ejemplo en este modelo te dice que es 44 prácticamente ya estás en un 100 por ciento 44 es menos que el 50 por ciento perdón es menos que el 50 de bm no verdad es menor que el 50 de m m entonces significa que estás más cerca al cero y él te dice que la intensidad de la señal o sea lo que están enfocándose se están enlazando entre los dos está correctamente significa que no tiene ningún tipo de obstáculo bien qué significa umbral mínimo de ruido te dice que es el 96 por ciento siempre debe de ser superior al 90 por ciento para que lo consideres que está correctamente son las señales wifi existentes y ajenas a tu transmisión porque porque muchas veces tú te puedes justamente caer en un canal o puedes tener una frecuencia que esté con mucho muchas transmisiones y te va a disminuir este este valor o sea significa que debe de ser superior al 90 por ciento es el más que el 90 por ciento o sea 95 96 97 pongo en la letra más para que debe ser superior al 90 por ciento transmisión ccq esto es un poco más técnico pero bueno es el alejamiento de en pocas palabras si tu antena está retransmitiendo los paquetes constantemente significa que no llega al receptor de una forma está transmitiendo como que fuera en red nombrar una red lan está transmitiendo pero tiene muchos errores muchos errores y vuelve a transmitir y vuelve a transmitir significa que vas a tener algún tipo de error entonces esta transmisión ccq debe de ser más del 90 por ciento más del 90 por ciento para que tú consideres que está transmitiendo sin muchos transmisiones necesarias está redundando la transmisión calidad significa que es la sumatoria de varios parámetros que calcula y él te dice que es un porcentaje en este caso dice que en pocas palabras el 100% está bien alineada la antena está bien en el umbral de ruido no hay muchas wifi que estén en tu mismo segmento no verdad en tu mismo la transmisión ccq es 100 por ciento significa que no hay paquetes que retornan que regresan y que vuelven a transmitir por eso que te dice que la transmisión está muy bien con un 98 por ciento la calidad es el porcentaje respecto a la cantidad máxima que tiene su equipo entonces vamos a ver otro ejemplo por ejemplo este tiene 57 100 por ciento está bien alineada las antenas el ruido te dice que el 95 pero te dice que ccq está menos está el 60 por ciento tú sabemos que ccq significa que es la transmisión entonces significa que él está constantemente retransmitiendo los los paquetes porque porque puede ser que en este caso hay un error y te dice por eso que la calidad y la capacidad también la calidad está muy mal muy mal está la calidad pero tú te das cuenta que te está indicando te la antena dice préstame atención estoy retransmitiendo varias veces el mismo paquete entonces puede ser el origen pero tú te das cuenta que está bien bien alineada no tienes mucho ruido base pero tienes transmisión entonces esto normalmente se debe cuando tú el ancho del canal está muy lleno hay muchas antenas en ese mismo ancho de canal tendrías que probar con otra ancho de canal para ver si te mejora la señal espero que te haya gustado una pequeña introducción sobre lo que es lo que es lo relacionado a las antenas espero que te haya gustado saludos guayaquil ecuador